Si le gusta la Tota y todos los amiguitos de Porcel, espere este domingo a las 10, 9 centro y vea Lo Mejor de Porcel, Más Chistes Qué bruta que es La aplazaron en recreo Más Diversión Más de todo lo que a usted le gusta en Lo Mejor de Porcel Por la cadena Telemundo, tu mundo No, 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 no